Lucero Clauera y los gigantes de hierro Los gigantes de hierro Grande como el universo, impetuoso como el viento, verdadero como el tiempo Por ti, una guerrera soy, por ti, bruda como un león Por ti, por ti, mi viador Explosivo como el uranio, grandioso como el oasis, en medio de un desierto Por ti, una guerrera soy Por ti, por ti, mi viador Con príncipe sin final, con muchas ganas de amar Abrázame y lo sabrás que por ti, una guerrera soy Por ti, por ti, mi viador Con verdades y mentiras, defenderé nuestras vidas En las buenas y en las malas, por ti, por ti, mi viador Florentino Alarcón y Beto Clauera Que rica cumple Te digo un secreto Te amo tanto Y por ti, hasta la vida doy Lucero Clauera Lucero Clauera Explosivo como el uranio, grandioso como el oasis, en medio de un desierto Por ti, una guerrera soy Por ti, por ti, mi viador Con príncipe sin final, con muchas ganas de amar Abrázame y lo sabrás que por ti, una guerrera soy Por ti, por ti, mi viador Con verdades y mentiras, defenderé nuestras vidas En las buenas y en las malas, por ti, por ti, mi viador No, 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 no Gracias por ver el video.